Demasiada violencia y exceso de fuerza. Eso fue lo que ocurrió en el asalto al camión blindado, donde tres custodios perdieron la vida y un cuarto se mantiene hospitalizado. El asalto nos remonta a los años 90s, por la forma y las similitudes en que se cometió el atraco. Al final, los tres custodios murieron defendiendo su cargamento, 550 mil pesos que eran trasladados en el camión. Bien valdría la pena mejorar el entorno de quienes se dedican al traslado de valores, mejores blindajes en los camiones, mejores armas, chalecos y radiocomunicadores para los elementos. Simular el atraco con un choque les funcionó a los asaltantes, pues con ello los obligaron a parar la marcha y descender del blindado. Lo demás es conocido, los custodios murieron defendiendo, como repito, su carga, pero sí hay que decirlo, en desigualdad de condiciones.